Música 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 Para tu sueño a que dudó por lo que aspir myself aprovecho el montón de relojes Música 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 Es lo que era, es futura, es segura, así que es Es que voy a cambiar Es tiempo de cambiar, cuadernos por armas, eso no los puede aguantar Insta y ché Ya te cuéntate inmediato que el futuro está en tus manos Es que voy a cambiar Es tiempo de que cambiemos, el futuro de poder jugar, ahora que te lo veremos Insta y ché Esplendando a Venezuela con energía, cabrón para la vida Porque es Es que voy a cambiar Es tiempo de que cambiemos, todas esas convicciones que nos hacen ver mal Insta y ché Así que vamos de nuevo, que el mensaje está aquí En el sonido bien complejo Desde los instrumentos Con mi voz, sí